Imagen, bienvenida a Nueva Tierra. Muy bien, encantada de estar acá. Y hoy con un tema muy interesante, lo veníamos pidiendo, la gente lo quería y vamos a dar algunos tips de estilismo para ellos. Como Ramiro decía, yo me doblé la camisita, hay muchas herramientas que pueden usar para levantar los nubes. Exactamente. Si bien últimamente estábamos hablando de fórmulas de uso, de básicos, de guardarropas, de colorimetría, y esos conceptos son aptos tanto para hombres como para mujeres, está bueno saber algunos trucos que son puntualmente para hombres, porque obviamente que la silueta es totalmente distinta a la silueta femenina. Y les quiero contar un dato curioso, que hay un estudio que indica que 7 mujeres de 10 compran ropa para sus parejas. Así que ese segmento, exacto, puede estar dirigido también a mujeres. Claro. Total. De todas maneras, es un estudio que se hizo en el 2016 y yo pienso que está un poco desactualizado hoy, porque trabajando en esto me topo con un montón de hombres muy interesados en su aspecto personal, en adquirir en la moda, en adquirir un estilo también. Así que me gusta charlarlo para que se vayan sintiendo más cómodos. Hombres que usan productos para el pelo, productos para el rostro, protector solar, por ejemplo. Está perfecto. Está buenísimo y está bueno que cuiden su aspecto personal porque tiene mucho que ver con el estilo y con la moda y las tendencias. Sin duda. Las mujeres también usamos por ahí un poquito de ropa masculina. Muchísima ropa de hombre. Sí. Yo considero que es de mejor calidad y tiene mejor moldería que la de mujer. Ajá. También tiene que ver con un estilo, ¿no? Si yo de repente soy mucho más femenina para vestirme, me va a costar encontrarme en ropa de hombre. Pero si de repente me gusta la ropa más suelta, oversight, ahora, bueno, vamos a hablar de hombres hoy, pero se viene todo esto de usar las camisas masculinas todo el año, por ejemplo, para las mujeres. Blazers más grandotes. Exacto. Así que la moda masculina siempre es un 10 y es de muy linda calidad. Perfecto. Tenemos imágenes que nos has traído para ir de a poquito repasando entonces. En las fotos, lo que vamos a ir viendo, les voy a ir contando distintos estilos. Bien. Y en cada uno les voy a ir mostrando algún truquito de estilismo que tiene. Perfecto. Importante que cada uno se empiece a identificar en un estilo a la hora de vestirse, porque es muy importante poder ver si soy más bien descontracturado, si soy más bien formal, urbano. Y una vez que yo me hago estas preguntas, que me lo va a determinar primero la actividad en la que me desarrollo, y lo segundo la personalidad que tengo. Eso me va a determinar el estilo a la hora de vestirme. Por ejemplo, en la primera foto vemos un chico con un estilo muy urbano, urbano chic, si le queremos decir. Él está usando unos pantalones. Este estilo está compuesto mucho por camisas leñadoras abiertas, remeras un poco más largas. Si vemos en él, su contextura es alta, la remera larga hace que se alargue el torso. Y él lo puede hacer quizás por la altura que tiene, lo va a favorecer muchísimo. Los pantalones que está usando son pantalones skinny. Viene skinny, viene ultra skinny también. Los que usas por lo que... Sí, yo sí. Claro. Y es un estilo que está bueno para quienes quieren marcar bien las piernas y demás. Pareciera que es descontracturado en su pelo y en su barba, pero en verdad está súper pensado. La barba la tiene recortada de forma prolija, el pelo tiene productos para el pelo. En los hombres es muy importante ponerle foco al pelo y a la barba. Porque es... Es cuidarlo. Es cuidarlo. Porque en las mujeres usamos el maquillaje, usamos otros recursos. El hombre el recurso que tiene es ese para poder mostrar la personalidad también. Claro. Y también el contexto. Si trabajo en un contexto más descontracturado, puedo tener la libertad de usar más... Claro, de que te dejen en el trabajo también. Viste que por ahí hay lugares donde no te dejas. Exacto. Hay algunas reglas impuestas. Y si te dejas la barba, cuídatela, porque si no por ahí parece como que... Se ve, pero el hija queda desaliñado. Lico, total. Y en verdad ese es el estilo. Por ejemplo, en el segundo, que es un hombre que es totalmente más descontracturado, relajado. Yo este estilo lo relaciono mucho a gente que trabaja con sus manos, artista, gente que tiene la libertad absoluta. Y sí, son más desalineados a la hora de usar el pelo y la barba, pero porque su personalidad lo permite. Claro. En el segundo caso está usando un pantalón cargo. Pantalón cargo son los que tienen bolsillos. Cuando yo tengo con textura ancha arriba y quisiera equilibrar la silueta, siempre en el estilismo se va a tratar de equilibrar la silueta. Voy a llevar más volumen en la parte inferior, porque si realmente tengo mucha espalda, más panza, lo que sea, voy a intentar llevar volumen en la parte inferior. Y este es un buen pantalón. Que es como babucha. Es como si fuera una babucha con bolsillo, pero no es 100% ancho. Fíjense que en la parte inferior se llega como a angostar un poco. Y este es un buen corte de pantalón para aquellos que quieren generar volumen en esa parte. Y el tercer estilo está muy asociado a chicos más bien jóvenes, pero lo puede usar cualquier persona de cualquier edad. Y es el estilo skater, deportista, los chicos que andan en bici. Es un estilo que está compuesto de prendas súper flexibles, cómodas, buzos muy altos, oversize, o sea, grandes. Acá no se respeta en absoluto esto de equilibrar la silueta. Acá se agranda toda la silueta y también la puedo llevar con un pantalón ajustado abajo. Es un estilo muy juvenil, pero tiene que ver con algo, con un deporte, con una actividad que yo desarrollo. El skater. El skater, exactamente. Después, a ver si... Yo estoy relajada viéndola, por eso estaba asistida. Otra plaquita tenemos. Tenemos otras imágenes, a ver. Si no, hay otra, ok. El primero es un estilo más bien rockero. Me encanta. También se le dice como bikers. Son estilos que usan muchas prendas engomadas, oscuras. En este caso, la chaqueta, vean que tiene el corte justo a la cintura del pantalón. Este corte favorece para equilibrar esta silueta. El largo del torso y de las piernas va a estar equilibrado visualmente. Suelen ser un poco más entalladas las camperas y se dan el gusto de acompañarlo de accesorios. Usan pañuelos, usan lentes. Nunca se olviden de los accesorios. Los accesorios van a levantar cualquier look que ustedes se pongan. Este estilo también usa pantalones más bien chupines, otro jeans negros desgastados. Y el segundo es más bien un estilo minimalista con tendencias. Este tipo de estilo va a pensar siempre en los bloques de color. Siempre va a tratar de no usar mucha ropa estampada. Y cuando arma su look, está pensando en bloques de color de distintas formas. Por ejemplo, blanco, marrón, verde. Y va a salir así de forma más bien minimalista. Tiene la barba prolija. Una persona que se viste así puede ser alguien que trabaje en su home office, que sea un trabajo descontracturado, sin líneas. Él está usando un pantalón regular, que es como un pantalón recto. Baja recto hasta el piso, no se pone angosto. Si se puede sacar el graph, a lo mejor se puede ver. Para que lo vean bien. Para que vean bien cómo está. Está usando un pantalón más bien recto. Justo cortan los tobillos. Este es el largo que se está usando un montón. Si yo doblo más ese tobillo, voy a cortar las piernas. Ah, bien. Si yo lo dejo justo al largo del tobillo, va a hacer este efecto de pierna más bien alargada. Este corte de pantalón ensancha un poquito, así que hay que ver qué contextura tengo. Si de repente tengo caderas más bien anchas, lo voy a tratar de no usarlo. Porque si no... Porque va a ensanchar bastante más. Algo que también está usando y me gusta mucho, que es la remera medio por dentro. La tiene como media suelta, pero... Y esto también hace que visualmente yo vea que está equilibrado el torso y las piernas. Si yo quiero que el torso se vea largo, usen la remera o la camisa por fuera. Y combinar la remera con las zapatillas blancas. ¿Eso está bien? Eso está bien. Visualmente es verdad que genera dos cortes visuales. En el caso de la foto, es una persona con textura mediana, no es ni muy alta ni nada. Lo puede hacer. Quizás lo ideal es usar un calzado oscuro para vernos más esterilizados. Si yo de repente tengo una estatura. ¿Qué tipo de pantalón hiciste que era, Nina? Regular. Regular fit se llama. El tercero, bueno, obviamente que es un estilo totalmente deportivo. Retuyoluki. El sí, el deportivo. Obviamente que esto responde a un contexto en el que esa persona está... No indicaría que una persona vaya a un bautismo vestido de esta manera o una situación un poco más formal. Pero es cierto que hay gente que se vista así constantemente porque le gusta, porque tiene que ver a lo que se dedica. Claro, el deportista. Y ha puesto mucho foco en jugar con el color, en agregar prendas que hoy se llaman como urbanas en las tiendas de casas deportivas. Muchas marcas tienen esas camperas más cancheras que son para el uso diario y lo combino con prendas deportivas. Me encanta. Pero tiene que ver con un estilo de... De vida. De vida. Total. Exactamente. Y tenemos más. Ah, sí. Quedan dos más. Después están los estilos más bien clásicos. El primero es un estilo más bien casual. El pantalón que tiene la primera imagen es slim fit. Si me preguntaran qué pantalón queda bien en casi todos los cuerpos en contextura masculina, diría que este. Porque nunca no llega a ser ajustado en la pierna. Tiene que acariciar la pierna, digamos, de esta manera. Y en la parte inferior va a ir, se va a angostar un poco, pero tampoco tiene que apretar el gemelo. Claro. Bien. El corte, el planchado ese que se le hace en el medio, esa línea, hace que las piernas se vean más largas. Ah, mirá. Generalmente está asociado a los pantalones de corte chino. No se usa en jeans, se usa en pantalones con pinzas, como en el tercer caso también. Y el segundo caso, que es como formal. Ay, me gusta mucho. Sí, ese te gusta mucho. Está como un poco más ajustado el pantalón. Sí. Hay que tener en cuenta esto, que cuando se vayan a comprar una prenda y les digan que es slim fit y les queda muy ajustado, puede pasar o que no es su talla o que es mala la moldería. Porque no les tiene que quedar ajustado tanto en el muslo y en la... No tiene que estrangular las piernas. No, puede ser la moldería que no sea para su tipo de cuerpo, pero slim fit sería el pantalón correcto. En este caso, en el segundo, el hombre tiene suerte, porque por ejemplo vos tenés un traje de base, ¿no es cierto? Y tenés una camisa y tres corbatas y estás listo también. Exactamente. Sí, sí, es mucho más fácil. También pensamos a veces que vestir hombres es más simple que vestir mujeres y no es así, porque para poder demostrar la personalidad el hombre tiene menos recursos para poder usar. Entonces tiene que buscar los accesorios, por ejemplo, el marco del anteojo, el pañuelo que se pone, el color del pañuelo. Entonces tiene que ser... El cinturón. Es mucho más detallista el estilismo en un hombre que en una mujer. Sí, es complicado, sí, total. Sí. Algo importante para saber si el tallo del pantalón les queda bien es que cuando se abrochen el botón, no haga arrugas ese botón ni el cierre y en la medida de lo posible nunca se hagan picos en los bolsillos. Los bolsillos tienen que quedar al cuerpo, no se tienen que abrir. Si el bolsillo se abre es porque les queda chico. Bien. Y en la camisa lo mismo, la camisa, los botones no tienen que tener arrugas ni tampoco tienen que quedar con bolsas. El pantalón lo mismo. Si les queda con muchas bolsas es porque les queda grande. Importante en el hombre, sobre todo lo vemos en estos... perdón, en la imagen anterior. En estos tres casos, la parte de la contextura de la espalda es muy, muy importante porque un hombro caído hace que se vea distinta la postura y en el hombre es muy importante la espalda. Entonces lo que vamos a buscar siempre es que la costura de la camisa o del blazer, la costura de lo que va desde la clavícula hasta el hombro sea justa, digamos. Entonces, de la clavícula hasta donde empieza el brazo. Esa tiene que ser la costura exacta. Que no se caiga, que no se da caída. Que no se caiga. Si se cae, les queda grande. Si está antes de donde empieza el brazo, les queda chiquián. Muy importante. Estamos muy cortísimos de tiempo, así que vamos a ir con la última platita. Perfecto. Para repasar muy rápido este último estilo que nos propone Nina. Perfecto. En la última busqué gente con textura un poquito más gruesa, si se quiere, y los recursos para usar es desabrochar el primer botón, ya lo habíamos hablado el otro día, de mostrar piel, les va a alargar el cuello, buscar que el bloque de color llamativo esté en la parte inferior, si de repente soy más ancho o de arriba, la camisa abierta y mostrar los brazos. La camisa abierta en un monocromo también logra que visualmente se estilice esa persona y en el tercer caso empezar a ponerle foco a los accesorios. Si de repente soy arriesgado, bueno, y soy con textura gruesa, me arriesgo jugando con un par de zapatos de color, la camisa en la cintura va a ser, si soy muy ancho de arriba, va a ser que ensanchar un poco la parte inferior y voy a quedar equilibrado en la silueta. Perfecto. Pero básicamente esos son algunos tips, podríamos hablar todo el día. No, olvidate. Clarísimo. Porque es hermoso. Sí. Está genial. Está bueno ir mostrando estos ejemplos, ir mostrando imágenes de inspiración para que se animen, ¿no? Exactamente. A jugársela, a probar diferentes estilos y usar con lo que más se sientan cómodos. Y a gusto. Exacto. Está buenísimo.